¡Excelente! Tenemos una estrategia conectada con la planificación estratégica institucional y el cuadro de mando integral. Robert S. Kaplan y David Penorton publican el año 2001 en su libro ¿Cómo utilizar el cuadro de mando integral? mismos que definen claramente que gestionar la estrategia es radicalmente distinto de gestionar las operaciones. A la vez indican que gestionar operaciones se justifica a través de que el presupuesto sirve de planificación y control. Define los recursos que distribuirán a las operaciones para el año posterior y los objetivos de actuación. En la mayoría de organizaciones, el presupuesto tiene muy poca relación con la estrategia de la organización, con lo que la atención y las acciones de la dirección se orientan a detalles operacionales a corto plazo y no a implementar la estrategia a largo plazo. La Constitución de la República del Ecuador determina en el artículo 225 que el sector público comprende 1. Los organismos y dependencias de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el Ejercicio de la Potestad Estatal para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. También la Constitución, en el artículo 226, indica que las instituciones del Estado son organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y las facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. 5. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 6. La Constitución de la República de Ecuador define en el artículo 280 la planificación participativa para el desarrollo. 6. Y esto se concentra en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas, proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado. 7. Y la inversión y la asignación de recursos públicos y coordinación, las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. 8. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 9. Existe la dinámica del cambio organizacional. Sin embargo, las instituciones públicas deben cumplir con el marco jurídico vigente. Por esta razón, la norma técnica de prestación de servicios y administración por procesos obliga a la formalización del Plan para la Mejora de la Gestión. 10. Esta quiere decir que todas las acciones de mejora de las instituciones deben proporcionarse en el Plan para la Mejora de Gestión, mismo que constituya el instrumento integrador de todos los planes, programas, proyectos e iniciativas de mejoramiento e innovación en todos los ámbitos de gestión pública que se identifiquen en el marco de la aplicación de la presente norma técnica. 11. Las instituciones de la Administración Pública Central, institucional y dependientes de la función ejecutiva elaborarán el presente Plan para la Mejora de la Gestión a través del responsable del proceso de gestión estratégica, en base a los lineamientos que la Secretaría Nacional de la Administración Pública emita para el efecto. 12. Las instituciones públicas se encuentran en una permanente evolución. La norma técnica de diseño de reglamentos o estatutos orgánicos de gestión organizacional por procesos determina que el organigrama estructural es la representación gráfica de la estructura organizacional, sustenta y articula todas las partes integrantes e indica la relación con el ambiente externo de la organización. 12. Las instituciones públicas de gestión 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 de